Figura que está grabando, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, está grabando. Hola, Claudia. Bueno, vamos arrancando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con un par de anuncios. La materia, nos informaron más que nada de la maestría, hubo un par de mails. Hay un poco de paranoia con el tema de quiénes se conectan, y quiénes están en los espacios donde estamos dando clases. Entonces, están pidiendo, por favor, que estén todos, aunque sea, o con una foto suya, o con I, y con el nombre y apellido bien. Eso igual está a piola, que no estén con ningún nick, sino que estén con su nombre y apellido, porque después del log que queda de los que se conectaron, se toma asistencia. Sí, es decir, van a la secretaria, sacan de ahí quienes se conectaron, no sé, supongo que controlarán por ahí quienes estuvieron en las clases. Sí, porque si no, no hay otra forma para verificarlo. Entonces, bueno, si necesitan ayuda para ver cómo configuran lo de las fotos y eso, bueno, aquí están en el usuario, una vez que se conectan con el usuario de Zoom, pueden agregarse su foto desde la configuración de la herramienta. Si alguien no puede, nos avisa y le damos una mano. Después, con respecto a las clases, recibí algunas consultas al respecto de si tenían que estar conectados siempre. No, digamos que esto también fue medio... Hay una cuestión de tratar de optimizar un poco el tiempo, y en ese sentido necesitamos que participen en alguna de las instancias o los viernes, los que podían estar los viernes, o los martes, los que puedan estar los martes. La teórica nos parece que es prudente que lo hagamos de esta forma, que la demos un día y después los otros días. Como se complica un poco tener las interacciones con todos y ver, atender las dudas, nos parece que por ahí en lo que queda de hoy y el viernes, nos da más tiempo a resolver cuestiones de la práctica o dudas que pueda haber de algún tema. Entonces, con que tengamos un contacto semanal es suficiente, y no necesariamente tienen que estar los dos días cumpliendo estrictamente con su presencia en ambos turnos. No, bueno, traten de balancearlo, vean qué les sirve más, si les sirve ver tranquilo el video en sus casas, ir adelantando, moviendo, o si participar de las clases los martes les queda mejor. Al margen de eso, creo que hemos tenido una buena comunicación esta semana por Slack. Vamos a ver si hay cosas que mejorar ahí, o poner un poco más de orden, algunas cosas del canal. Iremos viendo en la medida en que eso empiece a incrementar el volumen de información que va a parar ahí, pero creo que lo estamos usando bastante bien para sacar dudas. Tenemos un ida y vuelta interesante ahí. Así que, bueno, eso aprovechémoslo. Y creo que estamos con eso. Bien, ¿alguien necesita comentar algo? ¿Quieres algo? Arranco con la clase. Bien, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con preprocesamiento. Dentro de lo que es el proceso de descubrimiento de conocimiento, que estuvimos viendo la semana pasada, ese gráfico, ¿se acuerdan? Era una cosa así, con todas las etapas, desde los objetivos, hacia una etapa de uso del conocimiento. Ese proceso que veíamos que era iterativo, interactivo en todas las etapas, tiene una parte que es de mejoramiento de la calidad de los datos. Ese mejoramiento de la calidad de los datos tiene que ver, por un lado, en cómo hacemos que los datos sean más confiables, pero también hay una parte de entender un poco de qué están hablando esos datos. Entonces, cuando en la etapa esta de preprocesamiento, nosotros vamos a tocar y les va a tocar trabajar con cosas que son, más allá que estén o no en la metodología, son sumamente conocidas para todos los que andan, los que están trabajando con datos. Tiene que ver un poco con los tipos de variables que vamos a usar, las medidas correspondientes que operan con cada uno de esos tipos de variables, y después por ahí cosas que tienen que ver más con la limpieza, es decir, mejorar la calidad, extraer ruido, tratar sobre datos faltantes, y cuestiones típicas de integración. Es decir, yo trabajo con, tengo un problema que tiene múltiples bases de datos, o múltiples orígenes de datos, y necesito de alguna manera mejorar o integrar eso sin caer en problemas típicos de integración, que tienen que ver con la redundancia, con diferencias de esquema, de bases de datos. Entonces, esta parte la voy a hacer corta porque son conceptos que todos ustedes tienen ya. Pero a la hora de entender los datos, un poco uno lo que trata de ver es cuáles son los objetos que voy a analizar. Ese mundo de bases de datos, de registros que yo estoy analizando, los podemos sintetizar en objetos, porque son nuestras unidades de estudio, y esos objetos van a formar parte de una entidad. Y a su vez van a estar representados por algunas características que nos van a dar algo que vimos en la clase pasada, cuando yo les hablaba de patrones, que les decía, bueno, para poder encontrar patrones necesito tener un vector de característica de cada uno de los objetos de análisis que tengo, para luego o después meterlo en algún proceso de descubrimiento de conocimiento, o en alguna de las etapas del proceso de descubrimiento de conocimiento. Estos ejemplos, en este caso yo fui re original, no han escuchado hablar, no sé, de coronavirus, algo así, en estos días. Tomé, el caso sería, bueno, a ver, tengo, mis objetos son virus, y podría ser la gripe N1H1, el corona, este creo que era el ébola, y mi vector de característica, para los objetos que yo tengo almacenados, que describen virus, dicen, bueno, el tipo de virus, qué nombre tiene, podría haber alguna codificación particular, síntomas habituales de cada uno, síntomas no habituales, sí, empiezo a construir una base de datos de cada uno de mis objetos de estudio. Ese vector de características va a estar compuesto por, dependiendo la formación o la arista de todo lo que compone, de todas las disciplinas que componen a lo que es data mining, a ciencia de datos, van a ver que esas características pueden llamarse como atributos, en el caso que estemos hablando por ahí o de bases de datos, o dimensiones también, pueden ser features, en el caso que hablemos de aprendizaje automático, o variables, del lado de la estadística, sí, en sí son atributos, son dimensiones, son features, son variables, que van a describir a un objeto, de estudio que tenemos, ¿sí? Cada una de estas, bueno, tiene su correlato con el área del conocimiento donde fue más desarrollada, pero todas tienen que ver con atributos y descriptores del problema o de cada uno de esos objetos con los que trabajo. Disculpen. Cada uno de estos tipos o de estas dimensiones, atributos, features, variables, van a tener un tipo de dato particular, ¿sí? Esos tipos de datos tendrán que ver con la información o con el dominio que representa ese tipo de dato. Entonces voy a tener y puede ser que sea algo discreto o categórico donde tengo algún estado particular o nombre de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el color de pelo, estado civil, ocupación, números de identificación, códigos postales, ¿sí? Que son cosas discretas, no tengo un continuo en eso. Puede ser que sí que sean muy extensa la cantidad, pero no son infinitos valores que va a tomar. Esa nominalidad también, si tengo dos estados, será binaria, ¿sí? Tiene que ver un poco con variables medio tontas que expresan estados de sino. Ahora, ese sino puede tener una característica simétrica donde ambos resultados son igualmente importantes, ¿sí? Puede ser, no sé, si tuvo o no tuvo o no sé, o alguna característica, no sé, se cortó el pelo o no se cortó el pelo. Acá me quedó género, pero género no aplica ahora, quedó medio obsoleto. ¿sí? Y binario, asimétrico, tenemos dos respuestas, pero siempre la que hay una, la que representa el carácter positivo, suele ser tener un peso, si bien cuantitativamente son sí y no, tienen un sentido las positivas, es decir, si estoy pensando en alguna prueba, un test de médico o algo, el positivo tiene un carácter de mayor importancia a la hora del estudio que el negativo, a veces, ¿sí? Entonces, hablamos de eso, que son asimétricos, son binarios, pero son asimétricos. pasa mucho cuando, por ejemplo, estamos haciendo alguna clasificación, alguna tarea de data mining propia, y en el caso de clasificación, es decir, que tengo una variable discreta, si es binaria esa variable, muchas veces pasa que que uno le da más es decir, semánticamente lo que yo quiero separar tiene el uno versus todo lo demás que sería cero, ¿sí? Entonces voy por ese lado. Por otro lado, los tipos de atributos también pueden ser ordinales, en el caso de los nominales también pueden ser que sean ordinales, entonces tengo etiquetas que me ranquean una propiedad, por ejemplo, si hablo de cosas que son grandes, grandes, medianas o pequeñas, ¿sí? O calificaciones, o un rango, no sé, rango militar, ¿sí? Son cosas que tienen un orden. No significa que uno sea, que haya una diferencia cuantitativa en uno, significa que uno está primero que el otro, y va a haber quizás un sentido semántico, una semántica que diga, bueno, el primer valor es el más bajo, ¿sí? O representa algo de menor magnitud que el último, pero no tengo operaciones en eso, ¿sí? bien, por otro lado tenemos atributos numéricos, que son, vamos a llamar cuantitativos, es decir, tengo valores enteros o reales, y estos valores cuantitativos pueden estar expresados en dos escalas, una de una escala de intervalos, dice que yo tengo una escala de intervalos cuando el cero de esa escala es relativo y hay una, y la distancia entre dos unidades de esta variable son las mismas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una temperatura en Celsius, el cero es relativo, no significa que hay ausencia de la variable cuando está en cero, significa que hay un punto arbitrario que me marca un valor cero, pero no necesariamente es, puede ser cero o puede ser diez, puede estar corrido ese valor, es relativo a algo, y es arbitrario, no sé, las fechas como las conocemos, el cero es relativo, es la fecha del nacimiento de Jesús, es antes de Cristo, después de Cristo, pero es arbitrario el cero ese, el año cero, entonces se dice que son intervalos, son escalas de intervalos, y por ejemplo en temperatura, uno puede, uno sabe que los grados, la temperatura en grados tiene un solo decimal, es decir, que la distancia entre un un valor y el siguiente es siempre la misma, el cero coma uno, no es que tengo cero coma un montón de decimales, está normado eso, pasan un montón de variables también de observación de la tierra y cosas así donde los intervalos están, como viene expresado generalmente en, no sé, tiene una resolución de 16 bits, de 8 bits, las magnitudes que se pueden expresar son fijas y el offset que tiene esa variable va a ser fijo para que me quepan todos los valores posibles, por ejemplo, en esa variable, es decir, lo que tiene que quedar claro es que este tipo de variables son sintéticas y el cero es un valor arbitrario, ¿sí? Y las variables de escala de rate o de razón hay un punto cero concreto, ¿sí? Entonces, y son continuas en todo su dominio, entonces, estaba hablando de, es decir, ¿qué significa? Entre cada valor medido de esto puedo tener infinito, no sé, la escala en centímetros y la escala en centímetros yo tengo cero, significa que no mide nada eso, ¿sí? Y además puedo hacer operaciones que las operaciones que toleran este tipo de variables muchas veces son de tipo suma o resta, pero no es posible hacer divisiones y multiplicaciones en esto porque caen en intervalos muchas veces que no son propios del dominio, entonces, acá yo podría hacer cualquier tipo de operación y sé con certeza que entre un valor y otro la relación es real, entonces, si digo 10 centímetros, bueno, 10 centímetros es dos veces más grande que 5, tiene que ver con eso. Pasando un poco de esto de medir variables, yo acá tomé un atajo para que no se vaya tanto tiempo y saqué algunas diapositivas que ustedes las tienen ahí en el medio, en la presentación, pero no quería hablarles de la media, la mediana, la moda, otra vez, de dispersión, no sé, eso también lo han visto en el curso de introducción y en el, seguro los sábados, en cosas, también lo van a seguir viendo, pero más que nada un poco es, estamos hablando, tratando de entender los datos, parte de ese entendimiento de los datos también tiene que ver con las operaciones que yo puedo hacer en el medio. A ver, esperen que voy a ver si hay una de estas diapos que sí va a servir. Y esta es la primera. A ver, esta, esperen que la activo, porque, a ver, yo lo tengo acá, acá. Bien, entonces, a partir de todas las medidas que yo, de la, de todas las, este vector, estos vectores de características que yo les venía hablando, de los objetos de estudio, las entidades que representan esos objetos, yo tengo, para tratar de entender los datos, tengo un montón de herramientas propias de la estadística que me van a habilitar, me van a habilitar una, esperen que acá se me salió, esta barrita de zoom que se te corre y no te deja apretar los bolsillos. Bien, entonces decía, a partir de todas esas variables, o esos atributos y su respectiva interpretación a partir del tipo de datos que almacena, ¿están viendo la pantalla o está en pausa? Se ve descripciones de base de datos. Gracias. Entonces, yo les mencionaba que de todos esos tipos de datos, yo voy a poder hacer un análisis descriptivo como estuvimos trabajando la semana pasada y tratar de entender a partir de analizar algunas medidas de tendencia central, para cada uno de esos atributos podré aplicar algunas, otras no, algunas cuestiones de análisis de dispersión, donde podría tratar de interpretar, bueno, cuáles son los rangos que, los rangos más amplios de mis variables, para tratar de entender en esa dimensión cuán lejos están de, cuán dispersos están, ¿sí? O también podría encarar el problema de entender mis datos a partir de un análisis gráfico, ¿sí? hoy en día con cualquier herramienta o cualquier sitio también que maneje datos, lo primero que hace para que uno entienda es presentarle algunos resúmenes a partir de gráficos donde uno se hace un poco la idea de cómo están distribuidas esas variables, qué complejidad puede tener a la hora de encarar un, a la hora de seleccionar una tarea de minería o una tarea meramente descriptiva también puede ser. Entonces, parte de esos análisis gráficos vienen, si pensamos en dispersión o en ver cómo se distribuyen nuestros datos, una de las herramientas más potentes que vamos a tener, que si bien es univariada, nos da, nos permite hacer algunas comparaciones a partir de agregar los datos por algún atributo, es el gráfico de cajas, ¿sí? El gráfico de cajas tiene una potencial interesante para analizar a veces solapamiento de algunas variables con respecto a algún atributo categórico, entonces, si estoy pensando en hacer alguna, yendo al lado del aprendizaje automático, si estoy pensando en hacer alguna clasificación, uno podría a partir de estos gráficos empezar a pensar, bueno, ¿cuán solapadas están las distribuciones de mis variables con respecto a las clases que tengo? ¿Sí? Entonces, podría hacer una primera aproximación para entender el desafío de abordar una clasificación, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay otros gráficos que también van a colaborar en esto de entender los datos y tienen que ver por un lado analizar las distribuciones de los datos con histogramas, siempre y cuando tenga variables continuas, podré ver cuáles son las distribuciones de frecuencia de cada uno de los posibles valores que tengo, de los intervalos que defina. Bien, esta es una herramienta de las que más vamos a usar por ahí para tratar de entender un poco variables numéricas y de escalas. Acá uno podría, como es contar ocurrencias, uno podría usar acá tanto variables de rango como de escala de ratio. ¿Sí? No habría ninguna complejidad. En términos de eso, pues solo estoy contando ocurrencias. Acá les hice los ejemplos con los datos que estuvimos viendo la semana pasada. Una pregunta, ¿se sigue viendo la slide de descripción estadística? Estamos viendo el Chrome. Ah, mirá. Están viendo, ah, bien, por eso decía presentación, vemos. Por eso nadie hizo expresiones de asombro. Acá, está, ahora sí. Estaba pausado evidentemente. Sí, sí, sí. Bien, entonces. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, acá estaba, entonces estaba, de esto lo hablé, es lo que les mencionaba hoy en cuanto a acá, a lo de la separabilidad de las, es decir, en el eje de las X acá para estos boxplot, yo tengo las tres tipos de flores iris, ¿sí? Y en el eje Y tengo la cuantificación de esta variable continua, en este caso será el ancho del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del pétalo, ¿sí? Cada una de ellas, acá hay un error, lo estoy viendo ahora, que yo lo dejé pasar cuando hice este gráfico, que todas, para yo poder hacer una comparación apropiada, todas acá en el eje de las Y deberían tener la misma escala, ¿sí? Deberían ir de un mínimo a un máximo igual, para que yo pueda hacer una comparación y ver el grado de solapamiento de todas, ¿sí? Se lo tengo corregir. Después se los cambio. Disculpame, una pregunta, ¿eso es porque todos tienen la misma magnitud, digamos, ¿no? va de... Sí, uno podría también escalar, ¿sí? Porque esto acá es ancho y esto es largo, todas están medidas, por ejemplo, en centímetros, ponemos. La unidad de medida acá es la misma en todas. Claro, por eso los podemos meter todos juntos. Claro, igual. Si tuviese discrepancias en cuanto a unidades de medida, debería escalar los datos. Ese ejemplo lo hicimos el viernes, no me acuerdo con quién de ustedes sugirió hacer una comparación, hicimos, quedó en el script de R que yo les compartí después de la clase, está, hay un ejemplo que se escalan los datos y se hacen los boxplot para poder verlos y hacer una comparación. Pero bueno, ese es el tema que vamos a ver en una o dos semanas. Más que nada para que sepan que esto acá debería ser, debería estar estandarizado este eje para que podamos comparar así. Acá parece que todos estuviesen solapados y miren los rangos. Claro, gracias. Bien, otras, entonces, venía hablando de otras herramientas gráficas y hablaba de histogramas o gráficos de cuantiles, scatter plot, con respecto a histogramas, les decía, bueno, acá podemos ver distribuciones tanto de datos de escala de ratio como escala de intervalos, sin problema. Con respecto a gráficos de cuantiles, gráficos o gráficos de normales le llaman también a veces. Esta es una prueba también de gráfica de normalidad que uno podría llegar a hacer. Uno compara para las muestras que tiene cómo son los cuantiles de mis datos comparados con con los cuantiles teóricos de la distribución normal. Entonces, a partir de una acumulación de probabilidades ahí para mis datos y voy sacando y puedo graficarlos uno a uno con los teóricos. Yo les dejé acá en las notas de autor de la presentación hay un link a un PPT que está muy bien explicado ahí si quieren profundizar y tienen algunos ejemplos en R que lo pueden calcular. Pero lo que tiene que quedar acá de interesante es que uno a primera vista si tiene un requerimiento de verificar la normalidad de alguna variable este método gráfico puede ser una primera entrada. Donde si los datos siguen la recta de uno a uno podría haber algún indicio de normalidad también nos puede servir para ver valores atípicos que podamos tener también puede ser un indicio de búsqueda de valores outliers pero siempre es un método gráfico y puede ser subjetivo no es lo mismo que uno haga una prueba estadística analítica con respecto después a este gráfico lo tienen disponible en R con Qnorm y después los gráficos de cuantiles de dos distribuciones uno podría comparar dos muestras a partir de también un gráfico de cuantiles de cada una de las muestras y ver si hay diferencias entre una y la otra yo acá lo que hice fue para la variable continua para el índice de este MPI regional que es un valor numérico agarré y comparé cómo eran con respecto a al World Region de Asia versus África para ver si hay diferencias entre estas distribuciones y lo que se ve es que para Asia hay algunos valores bastante más altos que para África en los extremos de la distribución pero que parecen bastante similares al inicio son al inicio de la distribución son más parecidos después puede ser que caiga un poco África con respecto a Asia el índice ese los valores del índice perdón una pregunta si un poquito más fuerte que se escucha arriba hola hola se te escucha ahí grito un poco no iba a preguntar que ok lo paso por el chat ah no pero pregunta dale te puedo traducir está tripio me parece ok creo que anda medio mal la conexión mía lo que iba a preguntar es que cómo te das cuenta voy a preguntar que en ese graf los cuantiles de una y otra o de Asia y de África cómo te das cuenta que esos dos quedaron ahí sueltos hacia la derecha arriba son como data points de Asia y no de África no está es decir está está tirando me parece que cuando se me cortó se me salió la la grabación bien ahí volví bien bueno otros después podríamos seguir con otros gráficos de los que vimos durante la clase pasada las matrices de dispersión perdón las matrices de dispersión con los scatterplot y todos esos esos gráficos yo los salteé acá ahora para no para no redundar en lo mismo que habíamos estado mirando la clase pasada cualquier cosa en las diapos están los gráficos y pueden pueden mirar hay algunas opciones más para para otras 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 aplicaciones para con variables para más variables en 2D como puede ser un gráfico de coordenadas o caras de Echernó cosas de esas pero bueno sigo sigo con preprocesamiento veníamos hablando de que parte del entonces parte de la tarea dentro de lo que sería el proceso de descubrimiento de conocimiento una de las tareas es entender los datos a partir de un análisis exploratorio pero también previo a eso necesito o mientras voy tratando de entender los datos que tengo también necesito ir mejorando la calidad que tienen esos datos ahora cuál es el objetivo de ir preprocesando los los datos que tengo para el análisis tiene que ver un poco con cuestiones de este tipo imagínense esto es un un porcentaje de los datos que ustedes completaron en algún lado y le enviaron a la secretaría después la secretaría nos lo envió a nosotros entonces yo saqué una muestra muy chiquita de esos datos creo que son 25 registros que hay acá y ordené por el título de grado y uno empieza a ver cosas por ejemplo ingeniería para campos que no han tenido una validación en los datos de entrada generalmente empiezan a pasar estas cosas tengo títulos de grado que son los mismos escritos de diferente forma palabras con acento y sin acento que son las mismas organizaciones como puede ser las universidades para la misma universidad diferente forma de escribirla con mayúscula minúscula sí y todo eso sumado después por ejemplo a una uno puede ir escalando la complejidad del problema pensando en imagínense si yo quiero cruzar estos datos con tengo un ccb tengo este excel que me mandó la administración y tengo este ccb que tiene todas las universidades una lista de todas las universidades se corta un montón no te escucha ¿sí? ¿se me corta mucho? a ver voy a ver si sí se escucha muy mal bien a ver déjenme probar a ver si me cambio o de red o tengo un segundo eventualmente podemos probar apagando los videos porque también entiendo que a tu conexión le debe costar mucho levantar los videos de todos es una buena idea desactivemos mi idea sí estoy de acuerdo a ver a ver ahora si puedo mejorar un cachito escuchan ahí mejoró eso sí bien a veces cuando cierro la puerta acá de donde estoy se me baja un poco el wifi pero tengo me sale el cartel que tengo una conexión inestable así que puede ir y venir esto entonces esto esto pensemos en el caso entonces yo les decía tenemos tenemos un listado de personas que tienen títulos las entidades donde obtuvieron ese título yo quiero empezar a cruzar información digo bueno tengo no sé un listado exhaustivo de todas las universidades del país universidades de todo el mundo tengo acá y quiero cruzar estos datos empezar a a incrementar mis datos a partir de uniones con otros conjuntos de datos también tengo podría obtener definiciones de cada uno de los títulos según normativa de los ministerios y unidades de control a través de una de una interfaz de programación una interfaz REST donde yo me conecto y me devuelve un archivo JSON con datos de de los títulos de grado y características propias de cada uno de los títulos cuántos años dura la carrera en esa universidad o el estándar que dice para esa carrera ¿sí? entonces voy a tener un montón de datos que tengo que ir algunos puede ser que estén curados los que vengan por ahí de alguna interfaz estándar puede ser que estén curados ¿qué significa eso? que la calidad sea buena sean datos que vienen de una base controlada o también puede ser que tenga este repositorio o este archivo con datos de las universidades y no me coincida no pueda machear o hacer coincidir esta columna con casi ninguna de las que tengo ahí entonces tengo que empezar a trabajar sobre eso es decir hacer remapeos de caracteres unificar en principio todo lo que yo tengo para que lo que sea UBA sea la misma UBA que todos los posibles valores que tengo lo que sea ITBA también sean cadenas comparables Universidad de Palermo también que todas las carreras los títulos que son los mismos si es ingeniería o es ingeniero el título sea el mismo entonces ahí voy a tener desafíos y me voy a encontrar con que algunos campos en esos conjuntos de datos son irrecuperables tengo valores faltantes porque no se entiende la universidad se confundieron un carácter y puede ser por ese carácter que falta pueden ser cuatro o cinco universidades entonces tengo mucho pero no tengo nada porque tengo cuatro opciones para el mismo dato que es uno solo podría pensar en que tengo algún campo obsoleto porque tiene todos los mismos valores cuando empiezo a traer y empiezo a acumular cosas o puedo tener quizás algún formato que no sea apto para poder integrarlo no sé cuando voy a buscar necesito integrar alguna descripción de los títulos los reportes de una universidad tiene los datos en lugar de tener un documento con la descripción de la carrera tiene los datos escaneados y me encuentro que es una imagen y no es un texto o no tiene atributos y son datos que no los puedo usar acá entonces ahí empiezo a ver que tengo cosas obsoletas o tengo cosas intrabajables o que son muy difíciles de integrar a mi conjunto de datos entonces parte de las tareas de preprocesamiento van a tener que ver con eso con cómo integramos cómo hacemos limpieza de ruido cómo vemos valores atípicos y si son atípicos o no cómo hacemos un manejo adecuado de datos faltantes y si tenemos valores que no son aptos bueno qué medida tomamos si eliminamos la variable si tratamos de recuperarla por otro lado bien se me escucha ahora vengo bien si ahora escucho bien perfecto cuando prenden los micrófonos me sale el cartel de conexión inestable bueno entonces parte de lo que uno debería ver en principio es tratar de analizar desde algún aspecto multidimensional la calidad de los datos y parte de esa calidad en base a lo que yo les venía mencionando recién tiene que ver con la precisión la integridad si son consistentes o no la puntualidad de los datos muchas veces uno necesita un dato en un momento bien oportuno es decir si estoy tengo un sistema de soporte a toma de decisiones y estoy trabajando con cotizaciones del dólar estoy trabajando con valores que son muy calientes en cuanto a el nivel de actualización que tienen bueno la puntualidad de esos datos es muy importante que las fuentes sean confiables es decir cuando pensamos en confiabilidad hablamos imagínense si ese valor de yo busco puntualidad en la obtención del dato del dólar pero lo lo estoy obteniendo de hacer no sé un scrapping un scrapping para los que no los que no saben qué significa es decir me lo estoy robando de una página web no lo saco de una fuente estandarizada entonces yo me bajo la página cada rato con un programita limpio la página saco el dato y lo uso para mis cálculos entonces bueno no sé un día cambiaron la página cambiaron el estilo cambió algo y ese dato ya no no puedo confiar en ese dato porque puede ser que o no lo pueda obtener siempre de manera regular por cuestiones de de implementación de mi de mi solución o porque es muy errática la publicación del dato entonces puede ser que haya fuentes de baja confiabilidad que sea difícil de interpretar ese dato que fácil puede ser interpretado y no sé viene reescalado y no sé bien qué factor de escala usaron para armarlo ¿sí? porque por una cuestión de no sé de interoperabilidad o alguna cuestión de esa el dato está transformado en otra cosa y no no lo puedo no lo puedo llegar a a descifrar tengo un valor numérico que puede que no sé cómo cómo transformarlo en algo usable ¿sí? entonces no es interpretable ese dato o puede pasar a veces que tenemos hay hay alguna o puede ser alguna clave compuesta o algún atributo que son concatenaciones de concatenaciones de otros atributos y no tengo los originales tengo las concatenaciones y ese puede estar sujeto a ruido eso también son difíciles de interpretar entonces para resumir un poco lo que les venía hablando hasta acá dentro de lo que sería el preprocesamiento hay cuatro etapas que son claves ¿sí? una de las etapas que tiene que ver con todo lo que hablé recién tiene que ver con la limpieza de datos es decir con completar valores faltantes eliminación de ruido identificar o eliminar atípicos datos atípicos corregir incoherencias que puedan existir en los datos o a veces errores sistemáticos que surgen no sé de la carga de algún formulario es decir hay veces si son sistemáticos generalmente uno los puede corregir rápido ahora si son medios aleatorios los errores es más difícil entender cuál es la mecánica del origen de ese error y así repararlo otra parte súper importante otra de las tareas tiene que ver con la integración de datos en este caso hablamos de integración de múltiples fuentes de datos ¿sí? tenemos como el caso que les planteaba recién tenemos un listado de alumnos tenemos no sé listados de carreras de otro de otro origen diferente externo a la organización en la que estamos trabajando tenemos una una interfaz de la cual consumimos otros datos bueno todo eso organizarlo para para que sea coherente y y no caiga en no sé valores redundantes mala interpretación de los esquemas de de base de datos entonces redunda en que un 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 mismo atributo pensamos que representa cosas diferentes pero es lo mismo ¿sí? o cosas que pensamos que son las formas tienen semántica distinta en una base de datos y en la otra entonces armamos un enchastre bárbaro mezclando los datos y después también tiene una parte súper importante que es reducción de datos que tiene que ver por un lado con la reducción de la dimensionalidad es decir el problema este de tener demasiados descriptores de un problema y perder capacidad de o de interpretar o capacidad de cómputo después el preprocesamiento tiene que ver un poco con eso también con bueno voy a necesito hacer una una reducción de los datos para ver o no sé en el caso de un PCA por ejemplo componentes principales uno podría concentrar toda la variabilidad en una sola dimensión y analizar eso como parte de un problema o en las dos primeras y ver qué pasa con esas dos componentes que son las que más explican todos mis datos o podría pensar en decir bueno para poder decidir si un comentario en un en un blog de hoteles por ejemplo o en un sitio de turismo está hablando negativa o positivamente de de eso lo puedo saber a partir de solo este conjunto reducido de dimensiones ¿sí? porque hablo no sé estoy pensando en texto y en lugar de usar un vocabulario muy amplio que puede estar metido en todos los comentarios eso hay palabras o un diccionario de no sé diez palabras positivas diez negativas que me discriminan de manera súper eficiente cada uno de los comentarios para ese contexto puntual sin que yo tenga que estar trabajando con un volumen de datos impresionante ¿sí? después reducción de la numerosidad esto tiene que ver a veces con los niveles de precisión a veces con los que estoy trabajando que por ahí muchas veces dependiendo las escalas de trabajo no tiene sentido trabajar con excesiva precisión en los datos o mucha cantidad de etiquetas para alguna variable categórica ese tipo y ese tipo de cosas tiene que ver con reducir la numerosidad y después hay cuestiones de almacenamiento de optimización del volumen de cómo voy a guardar los datos para poder hacer un uso eficiente tanto de almacenamiento como de acceso la parte de compresión a veces tiene que ver con remapear nuestros datos a tipos de datos que sean que ocupen menor tamaño que sean de mayor rápido acceso a veces no sé en lugar de trabajar con con caracteres directamente podría hay algoritmos que remapean caracteres en identificadores numéricos entonces almaceno esos números en lugar de almacenar texto eso o el caso que veíamos la semana pasada cuando hablábamos de datos factor imagínense si yo tengo una variable factor en R decíamos bueno internamente guarda los números enteros correspondiente a cada factor que compone esa variable y luego tiene una especie de diccionario donde dice bueno la etiqueta esta es la 1 esta otra es la 2 esta es la 3 y así las va numerando pero adentro de la variable el objeto es el tipo de dato tiene una organización especial donde están indexados es una enumeración y apunta a cada una de esas etiquetas entonces le sale mucho más barato a R guardar un entero que guardar una cadena de caracteres que quien sabe que longitud tiene tiene un byte por cada carácter si sacamos la cuenta entonces esas son cuestiones de reducción de datos como hacemos para reducir dimensionalidad o complejidad en la representación o comprimir el volumen que tengo por otro lado van a entrar cuestiones de transformación y discretización de datos esto acá tiene que ver con algo que comentábamos hoy al principio cómo puedo hacer que mis datos sean comparables a partir de llevarlos a unidades de medidas similares cuestiones de ese tipo voy a transformar el dominio voy a pasar de un dominio numérico generalmente a otro dominio numérico lo que tiene interesante cuando uno hace normalizaciones o discretizaciones es que está cambiando en el caso de normalizaciones vamos a cambiar de un dominio continuo a otro continuo pero que va a dejar de lado las unidades de medida y no vamos a perder de vista la distribución que tenían originalmente esos datos y la variabilidad que existía ahí o la potencia de discriminación de esa edad lo seguimos conservando lo que hacemos es eliminar unidades de medida y con el caso de discretizaciones uno podría generar algunas jerarquías o tener diferentes tipos de etiquetas según la necesidad esto es por ejemplo no sé podría tener etiquetas que representan países pero dentro de países podría tener etiquetas que representen provincias ciudades tener como una jerarquía de datos etiquetados ¿te puedo hacer una consulta del slide anterior? sí decime si yo estoy digamos en mi organización y tengo ya definidos unos esquemas y tengo una base de datos y quiero integrar digamos datos que estoy recolectando externos la integración con mis esquemas ¿pasa después de todo el preprocesamiento o entra digamos dentro de la mini etapa esa de integración de datos? no la integración va a ser en principio uno debería tener en cuenta qué es lo que va a preprocesar y extraer para después acomodar el esquema de lo que sería un data warehouse para esto para que todo confluya ahí probablemente no no vayas al esquema tradicional de la organización porque vas a estar construyendo una base de datos que tiene es decir contribuye a procesos o a objetivos de la organización pero no es la misma base de datos operacional que vos tenés entonces probablemente vos quieras tener un un data warehouse con un esquema particular donde integres tanto los datos de la organización como datos que tomás de afuera y ese esquema lo vas a lo vas a lo podés definir una vez que tenés tenés un poco claro qué datos vas a tomar de afuera y qué datos vas a tomar de la base de datos organizacional ¿sí? Gracias ¿alguna consulta? Sí ¿toda esta limpieza de datos mantenés una especie de trazabilidad? o sea ¿qué pasa si en la limpieza se te fue la mano y te quedó algo mal? Sí y tenés que volver a los datos originales dentro de de todo de todo esto uno lo que lo que va haciendo o lo que a ver los procedimientos estos lo que tienen es por ejemplo la integración si pensamos en hacer toda esta limpieza y que coincida con un esquema de trabajo todos los pasos intermedios deberían estar documentados y deberíamos tener algunos metadatos de dónde vienen los datos qué función le aplico para poder meterlo eso tiene que ver un poco con las tareas de extracción transformación y carga o de ETL que se le llama para preprocesar transformar e integrar los datos en un único esquema de base de datos ahora qué pasa si vos no trabajás en un esquema así normalizado y bueno tendrás que tener backup de los datos todas estas cosas siempre están sujetas a que uno cometa un error en el medio o que borres una tabla de la base de datos por eso decía probablemente vos no trabajes sobre tu base de datos operacional sino que estés construyendo una base de datos de soporte a toma de decisiones donde esa base tenga un esquema particular y que sea alimentada por tanto la base de datos de la organización como las fuentes externas que van a que van a sumar a esa base de soporte a toma de decisiones ¿sí? Sí, igual yo lo que me imaginaba es que si tenés un volumen muy muy grande de datos cada proceso te lleva muchísimo tiempo entonces más allá de donde salieron una falla en eso y una vuelta atrás es costosa eso decía como tener bien todo Sí, sí, sí lo que pasa es que bueno ahí es cuestión también de hay cosas que no digamos no es que vas a tener una receta de éxito para que esto fluya y termine preprocesado y vaya a tu base vos vas a tener etapas intermedias generalmente se llama data staging area donde todos los pasos intermedios se van a ir guardando ahí ¿sí? en esa en esa en esa en esa área de intercambio y en un momento una vez que está terminado todo ese preprocesamiento o todos los pasos temporales van a ir a parar al esquema definitivo de trabajo ¿sí? uno debería tener etapas temporales probablemente no todas las organizaciones estén preparadas para un un big data que sobrepase sus capacidades de procesamiento pero sí hay trabajo donde uno puede trabajar con un volumen interesante de datos e ir haciéndolo por etapas hasta que termina en una en una base de datos que puede usar en una tarea de data mining buenísimo muchas gracias no de nada bien entonces dentro de estas tareas una de las que nos convocaba hoy la clase de hoy era limpieza de datos la la limpieza de datos tiene que ver un poco con bueno lo que vengo hablando hasta ahora corregir cuestiones de valores incompletos ruidos lo que tiene que quedar claro es que esta etapa mejora debe ser una etapa de mejora significativa de la calidad de los datos que estoy usando entonces entonces acá voy a tener el abordaje de reducir cuestiones de ruido cuando hablamos de ruido no necesariamente tiene que ser como en el caso este no sé este caso es bien novio tengo un salario que quedó negativo salvo que sea un amigo mío que trabajaba en una tienda electrodoméstico que debía más de lo que ganaba no no suele pasar si que uno tenga un un dato con un salario negativo o cuestiones de inconsistencia donde no sé la fecha del cumpleaños no condice ni de casualidad con la edad que figura en otro atributo o cuando pienso en limpieza cosas que en algún lado las tengo clasificadas como numéricas y ahora aparecen con letras registros duplicados o inconsistencia en cuanto a dos datos que tienen gran parte de sus de sus atributos con el mismo con valores similares pero hay un tercero que discrepa si pasa mucho ahora en un par de días más adelante tengo un caso de eso o algunas cuestiones que son intencionales hay muchas veces que son datos faltantes disfrazados se les llama por ejemplo si uno ven muchos locales que tienen los sistemas de facturación que va a hacer no sé compra algo en alguna tienda de estas de electrónica y la persona que lo atiende tiene uno le ve el formulario y tiene un montón de datos pero los pasa todo por arriba todo le pone primero de enero como cumpleaños no completan ninguno de esos datos entonces tengo todos los cumpleaños de todos los clientes con primero de enero entonces ese dato no está faltante porque el tipo lo completó lo ingresó en el formulario pero es un faltante disfrazado porque todos tienen el mismo valor este es un ejemplo que me quedó del año pasado si uno veía que tiene que ver un poco con lo que les mostré al principio uno veía los títulos había 56 títulos para todos los alumnos de la carrera y tenía cosas como esta había el LIC en matemática y licenciados en matemática no ah no LIC en LIC en Ingeniero en Médico Informática Ingeniero en informática y licenciado está escrito de todas las maneras posibles eso tiene que ver muchas veces con cuestiones de ruido en texto que es muy común en muchos sistemas que desde un comienzo no se trabajó muy bien en la validación de los datos de entrada entonces vamos a tener con todo lo que sea ingreso de texto libre el curar esas bases de datos generalmente suele ser un trabajo bastante engorroso porque tenemos un montón de cadenas de caracteres que responden a una misma entidad pero cada uno de los objetos de estudio cada una de las unidades de estudio está con un valor diferente entonces eso es parte de las tareas de limpieza y suena medio repetitivo pero van a escuchar y van a leer en la mayoría de los libros y de los libros y la bibliografía del área de ciencia de datos de la tamaño de la estadística misma que el gran porcentaje del tiempo que uno invierte en estas tareas de descubrimiento de conocimiento tienen que ver con mejorar la calidad de los datos siempre independientemente del dataset que tengamos hacer o el análisis exploratorio y posteriormente ir a preprocesar datos tratar de entender a partir de mejorar la calidad de esos datos eso es un proceso súper costoso y lleva gran parte del tiempo de todas las tareas de descubrimiento de conocimiento perdón una consulta si diga ahí en la parte de limpieza por ejemplo eso que veíamos ahí licenciado en economía y mil combinaciones distintas ¿se puede aplicar una etapa intermedia de machine learning para que vayas clasificando eso con un plástico o alguna cosa de esas? si uno podría sacar hacer alguna alguna tarea intermedia a partir de una herramienta de aprendizaje por ahí probablemente no sea recomendado porque vas a escalar por ahí en la complejidad de alguna tarea cuando por ahí con alguna técnica de text mining o de más que nada o de matcheo de string o de extracción de información cuestiones por ahí más de esa disciplina sin tener que uno andar modelando algo que que permita que permita acomodar esos datos porque me parece sumarle por ahí una complejidad adicional habría que ver el caso también como poder uno podría pensar en un en un camino de esos pero muchas veces hay cosas los que para los que venimos de sistemas o de computación uno lo lo primero que podría hacer es meterlo dentro de una base de datos y empezar a tirar queries y con eso uno podría reemplazar un montón de valores en muy pocas queries y después sí los casos difíciles generalmente suelen ser muy difíciles donde uno no puede matchear o hay casos donde no tengo el ruido a veces se manifiesta en que no tengo gran cantidad son pocos registros los ruidosos pero son ruidosos al fin entonces por ahí si tengo ingeniería en sistemas de información como está ahí probablemente en esta base haya muchos que son ingenieros en sistemas y otros en sistemas de información pero con una con un reemplazo por matcheo de string probablemente en muy pocos pasos en una base de datos uno lo pueda arreglar ahora en los casos que son muy excepcionales bueno ahí hay que medir el esfuerzo de corregir eso datos con respecto a datos faltantes vamos a tener una clase especial para esto dentro de un par de semanas lo que sí vamos a tener que uno debería entender a qué va a atribuir esa ausencia ¿sí? puede ser que haya algunas tuplas donde no tienen ningún valor registrado para varios atributos y entonces probablemente voy a tener que trabajar en ver si es un error sistemático el faltante ese tendré que tratar de entender cuál es el origen de ese faltante en primer lugar para saber cómo lo voy a solucionar siempre tiene que ver está la mecánica esa uno entiende cuál es el proceso que genera el dato faltante y a partir de eso trata de de aplicar alguna medida correctiva en el caso que sea posible hay veces que la la cantidad de faltantes es tan grande que es muy difícil tener una implementar una solución o la mecánica que originó ese faltante hace que por cuestiones metodológicas uno no pueda ingresar un valor porque no tendría demasiado sentido estaríamos sesgando la muestra demasiado entonces probablemente los orígenes de esos faltantes tendrán que ver muchas veces con no sé se rompió un sensor de algún equipo o está fallando o tengo cortes de red y los datos no llegan completos lo que mencionaba hoy con respecto a los formularios donde las personas cargan los datos que les interese y después lo demás ponen valores por defecto entonces esas cuestiones son atribuibles siempre al origen de valores faltantes y bueno las opciones a veces para tratarlo tienen que ver con eliminar registros o trabajar con métodos de imputación esto lo vamos a ver en la próxima clase o en la siguiente cómo identificar el origen y cómo imputar o eliminar registros con respecto al ruido en los datos otra cuestión del preprocesamiento el ruido está identificado como un error aleatorio o varianza en una variable que se ha medido entonces tiene muchas veces no sigue ningún patrón son datos que vienen anómalos por alguna cuestión al azar entonces deberíamos ver cuál es ese origen en algunos casos parecido a los datos faltantes uno de los en el caso de faltantes hay veces que dice bueno uno piensa bueno son valores ruidosos los puedo identificar como faltantes pero bueno el ruido puede deberse a un problema en la entrada de los datos problema de transmisión alguna limitación tecnológica puede ser que estoy midiendo algo con una herramienta que no es la adecuada pero es la única que hay ahora para hacerlo podría ser un caso un caso de ejemplo podría ser imagínense un kit ahora que estamos en plena crisis de coronavirus hacemos un kit casero de testeo porque no tenemos otra salida probablemente la mayoría de los casos da bien pero hay algunos casos con algunos síntomas que no me da tan bien y bueno tengo una limitación por ahí tecnológica o metodológica ahí en cuanto lo mido pero la mayoría de los datos son buenos pero tengo una tasa de error al azar que no puedo identificar en qué casos es bien tiene que ver con eso otros problemas vamos a tener que van a van a introducir ruido y tiene que ver a veces con duplicación de registros o cosas incompletas o inconsistentes el ruido muchas veces no solamente tiene que ver con los atributos descriptivos sino también a veces pasa con las etiquetas que tienen los datos acuérdense que en las tareas de preprocesamiento nosotros decíamos bueno una tarea de predicción puede ser una clasificación yo quiero predecir si este elemento pertenece a este grupo o a aquel a partir de una etiqueta y un conjunto de datos de variables que describen a ese objeto entonces muchas veces puede ser que haya ruido en la asignación de esa etiqueta y pueda imputar mal a una clase a partir de una confusión de ese tipo por otro lado también tengo diferentes métodos de manejar ese ruido algunos métodos pueden ser técnicas de binding donde yo voy a definir intervalos de igual frecuencia o si fuese una ventana que va a ir pasando por todos mis datos generalmente va a ser un método de reducción de ruido univariado donde yo voy a ir viendo para esa variable en ese intervalo en ese BIN le voy a asignar o la media o la mediana o límites algún criterio que haga que si tengo una una observación que se sale mucho de el conjunto de datos actual pueda de alguna manera mejor acomodarlo o suavizar eso es como si tuviese una cosa así y por ahí me salta un pico yo podría tomar rangos de igual tamaño y poner un valor representativo de este rango por ejemplo la media entonces podría tener luego creo que no se ve el dibujo yo por lo menos no lo veo el que estás haciendo ah ok tampoco no se ve no se ve si no desde el annotate tenés la opción de si pero lo activé ahí ahora no tampoco bueno se ve el lápiz que pero el annotate anotás para vos mismo me parece está bien es para tomar nota no es para que vean ustedes hay algo que es whiteboard eso sí eso cuando vos presentas cuando pones share o compartir screen ahí figura whiteboard acá acá lo veo lo que quien escribió esto esto se ve yo recién trataba de escribir algo pero como que lo escribía y se iba está bien bueno después lo miro está viendo me parece que acá este también tenía para escribir escribir puntero no me importa esperen que voy a borrar acá las cosas porque si no se quedan que no abrir y compartir el paint no va a ser ahí está bien bien entonces lo que yo les mencionaba es entonces tenemos una 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 de las herramientas que tenemos para para poder corregir el ruido puede ser por binding otra puede ser con un método de aprendizaje de predicción es decir puedo ajustar una una regresión lineal y suavizar los valores a partir de ese modelo lineal y otra que puede ser identificar ruido a partir de un método de agrupamiento entonces cuando uno piensa en atacar el problema de ruido de manera univariado iría por una alternativa de binding donde voy a tomar los intervalos como si fuese un histograma de igual frecuencia y ahí para los valores que entran en ese intervalo aplicaré alguna métrica o puede ser poniendo un valor puntual en el caso que tenga variables que me permitan estimar una regresión podría imputar a partir de valores modelados con la recta y también podría en el caso estos ya son casos de solucionar problemas de ruido a partir de métodos multivariados podría pensar en agrupar algunas cosas y ver qué datos me quedan muy lejos de los grupos más concentrados de valores entonces podría ver bueno este puede ser que sea ruido puede ser un valor atípico ¿Tiene una pregunta? Sí, decime ahí cuando antes de empezar a tratar de eliminar el ruido no se podría hacer como un análisis del génesis de por qué se gesta ese ruido Sí, sí, seguro lo que pasa hay veces si los datos son propios tuyos que los genera un proceso que vos controlás sí hay veces que los datos llegan llegan porque la encuesta ya se hizo y te llegaron ya los datos del resultado de esa encuesta o ya pasó el satélite y los datos ya están no es que el origen del ruido me lo identificará el dueño del equipo o el que relevó los datos pero muchas veces los datos ya llegan el origen de ahí el origen muchas veces también tiene que tiene que ver con y es importante que uno identifique cuál es el sí lo que les mencionaba antes para los datos faltantes en estos casos de ruido también aplica así que uno trata de entender por ahí si es posible qué mecanismo lo generó para ver si es tratable o son datos que no nos sirven pero bueno muchas veces esto ya viene con el problema consumado yo ya tengo esos datos tengo esa muestra y no puedo hacer mucho más acá tienen un ejemplo de Vining con diferentes diferentes tipos de como de imputación yo obtengo una variable que es precio que tiene estos valores para aplicar Vining lo que voy a hacer es ordenarla y voy a tener un Vining siempre a la hora de tratar ruido por igual frecuencia ¿sí? entonces uno podría decir bueno hago tres Vining en este caso pero ¿acá cuál sería el ruido? el ruido acá podría ser a ver tengo un valor este 64 ponele ¿sí? que se nos va que es el valor más alto que tengo que lo tengo acá en el medio ¿sí? tengo un valor muy alto que puede ser un precio disparado o algo me está me está metiendo está haciendo que mi serie tenga un pico acá en el mes 6 demasiado alto por ejemplo y no se corresponda por ahí con con el resto de los años ¿sí? estoy inventando el ejemplo ah está bien no había visto el 64 está bien entonces uno lo que lo que va lo que puede hacer es tomar la estos rangos y decir bueno estos son los los rangos por igual frecuencia es decir tengo cuatro elementos para cada uno de para mi serie de datos tengo cuatro elementos para cada Vining y ahí adentro asigno un valor a esto a todos esos valores le voy a poner un dato que va a ser la media por ejemplo entonces de cuatro ocho nueve quince calculo la media e imputo ahí un valor medio esto es parecido como si haría una especie parecido no es lo mismo como si haría una media móvil una cosa así nada más que la media móvil va deslizándose dato a dato después así para cada uno de de los Vines y acá ven cómo queda la la el suavizado a partir de las que tienen el punto negro acá son los datos reales y van a ir viendo cómo afecta el el suavizado según en el Vines que entraba ese dato ¿si? el 45 que entraría en el Vines 3 ¿si? entraría acá pasaría de 45 a 40,75 se va a ir bajando el siguiente dato es 26 que entra también en el Vines 3 se mantiene el valor ¿si? el 21 que entra en el 2 el 2 tiene 23 de media entonces baja de acá a 23 ¿si? sería este de acá y así para cada valor entonces vemos que la serie se empieza a achatar los picos altos esos que teníamos se empiezan a bajar se vienen más cerca de en este caso de la media en este caso de la media pero uno podría usar por límites entonces dice bueno la mayoría de los por límite uno podría decir me quedo con relleno la mayoría de valores más bajos para los primeros valores del del Vines y el el último mayor ¿si? podría ser al revés o podría ser después el shape que queda o la forma de esta de esta de este suavizado depende siempre de la función o del criterio que yo use para renombrar o reasignar valores a esto entonces para 45 en ese caso me queda 26 entonces de 45 pasa a 26 que es el valor más bajo del intervalo de 3 ¿si? me queda el mismo para el segundo valor el 21 que era el 2 queda con 23 ¿si? parecería como que la media en algunos casos funciona bastante bien pero este también en algunos casos donde son más parecidos el valor a los extremos queda bien y en otros queda más o menos uno acá lo que buscaría es tratar de achatar algunas cosas como esta ¿si? tratar de bajar picos muy grandes y o valores que son se van mucho del resto Santiago ahí para que no queden tan tan definidos los valores ¿no se podría usar como un BIN móvil digamos como tomar cada punto fijarse con los vecinos? esto es lo que yo mencionaba recién de usar una media móvil ¿si? es eso en lugar de tomar algo tan discreto como esto tomar algo que se centre en un valor y tome a derecha y izquierda un valor más y promediar poniendo ¿si? eso hace la media móvil y si va achatando todo a partir de promediar el anterior y el siguiente o podría tomar una ventana de los dos siguientes los dos anteriores lo que tiene la media móvil es que vos perdés los valores en los extremos ¿si? bien continuo bueno el ruido en en términos de aprendizaje automático muchas veces tiene que ver con con que hay algunos algoritmos que son muy sensibles a aceptar datos que son ruidosos o que están muy correlacionados ¿si? hay distintos problemas inherentes dentro de lo que es el aprendizaje automático que cuando trabajamos con algoritmos que carecen de robustez es decir la capacidad que tiene ese algoritmo de construir modelos que son insensibles a estos datos con anomalías digamos vamos a hablar que tenemos un algoritmo que es robusto a manejo de ruidos o de datos faltantes o algún tipo de anomalía en cuestión la robustez van a ver que es súper importante en aprendizaje automático sobre todo en estos casos cuando vamos a desconocer cuál es el origen de ese ruido bien esto quédense con ese concepto esto lo voy a pasar lo de robuste learner porque esto lo van a ver en machine learning es decir algoritmos que aprenden de manera que son robustos para aprender estaríamos hablando de técnicas que no difieren los resultados que da a pesar de que uno le incorpora datos que tienen problemas de ruido por ejemplo si uno trabaja en un entorno de el algoritmo para estimar la recta por mínimos cuadrados uno no puede tener datos faltantes uno tiene que tener todos los datos ahora en un caso de algún algoritmo de construcción de árboles probablemente si uno tiene datos faltantes la mayoría de los algoritmos van a van a pasar por alto esto irá a parar ese cuando tome la decisión a partir de esos datos pesará ese faltante y seguirá tomará la decisión por otro lado pero es robusto a la presencia de ruido de datos faltantes porque ese ruido o ese faltante no altera la heurística de toma de decisiones que tiene después hay cuestiones de mejorar los datos o las instancias que son ruidosas el ruido puede venir a partir de los atributos que describen al objeto o la etiqueta que tengo para ese objeto pero bueno bien y con respecto a la performance que también les venía hablando cuando tenemos límites de separación que no son lineales es decir que empezamos a tener límites complejos por ejemplo imagínense en el caso de las iris de cetosa versicolores bueno si no hay capacidad de separarlos con una recta y dejar todo el grupo de un lado y todo el grupo del otro es decir estamos en presencia de pequeñas disyunciones de esos datos o de esa capacidad de separar que hace que uno empieza a tener degradación de la capacidad predictiva por un efecto de ruido a veces ruido a veces también complejidad en los datos o tenemos por ejemplo parte de esto puede ser el solapamiento de clase por ejemplo hay ejemplos que están puede ser que estén etiquetados en el área de separación de otra clase o están muy cerca del límite de pertenecer a una o a otra entonces cualquier dato que no esté bien curado o que no esté bien definido puede ser que ese punto oscile entre una clase y otra tiene un poco que ver con esto pero bueno eso como lo van a ver en la otra materia lo voy a pasar no sé si se las dejé pero de estas de estas tres de estas tres diapos hay algunas cosas yo ahora creo que el libro se los pasé pero es muy largo el capítulo ese no no le inviertan tiempo ahora en esto porque lo van a lo van a mejorar le faltan algunos conceptos ahora que por ahí les va a hacer perder mucho tiempo y no y no hacen al problema actual tengo una consulta sí decime aprovecho que mencionaste el libro ¿hay algún programa donde haga referencia a lo que se ve en cada clase y qué bibliografía siguiendo? al final de cada diapo está la bibliografía que usamos ok gracias sí y si no y el programa así está el programa lo puedo lo puedo subir también al sitio y ah una cosa más Gabriel en los temas que vamos a dar en cada clase acá si ves en cronograma estos son los títulos que están en el programa esto es la unidad uno unidad dos del programa unidad tres cuatro cinco ¿sí? buenísimo bien entonces sigo con los tipos de ruido como les mencionaba el ruido lo podemos tener tanto en la variable que quiero predecir como en los atributos que tengo que describen esa en el caso de un problema de clasificación o de de predicción ¿sí? y puede derivar de cuestiones de subjetividad del etiquetado muchas veces se arman sobre todo cuando uno trabaja con con documentos o o con sí con datos datos basados en texto pasa que muchas veces la la etiqueta a qué clase pertenece o a qué grupo está tomada por para a la hora de curar datasets está tomada de manera subjetiva por una persona ¿sí? entonces puede pasar que a veces esa subjetividad haga que dos registros con diferentes clases hablen del mismo problema entonces tenemos ruido tenemos dos descripciones idénticas dos vectores de características similares para tratar de explicar dos fenómenos diferentes eso tiene que ver un poco con la el ruido en las clases y eso voy a pisar un cachito el acelerador porque vengo medio pasado de tiempo en la tarea de integración de datos lo que vamos a tener que trabajar muy fuerte es en las cuestiones ligadas a integración de esquemas que también hoy estuvimos conversando tratar de identificar qué pasa en uno de los orígenes de datos versus el otro cómo se llaman tratar de hacer coincidir los esquemas de un lado y del otro tiene que ver con un problema de integración también un problema súper importante es poder identificar las entidades que estoy estudiando y que estoy sacando de ambos o de los diferentes orígenes de datos para entender que estamos hablando del mismo objeto del mundo real y no de cosas que pueden ser parecidas pero hablan de distintas cosas la identificación de entidades tiene que ver muchas veces con cosas que parecen que son las mismas pero que puede haber una confusión en un lado en una base de datos ya está figurado como Bill Clinton pero en otra donde están los datos bien formales figura como William Clinton no está con su sobrenombre sino que está con su nombre real entonces muchos estos son casos típicos de confusiones cuando uno trata de integrar a partir de matchear o hacer coincidir cosas que tenemos en cadenas de caracteres el trabajo de preprocesamiento para poder hacer los joints entre esos orígenes distintos es super clave después detectar y resolver conflictos de valores de datos y la misma entidad del mundo real un poco lo que mencionaba antes también los valores de los atributos de diferentes fuentes son diferentes entonces decimos describimos a un objeto con tenemos tipos de datos en un lado usamos letras para medir alguna característica y del otro lado lo cuantificamos como número entonces al intentar hacer la unión nos quedan datos duplicados con tipos de datos distintos pero que significan lo mismo y tiene que ver un poco con esto tenemos diferentes representaciones de datos diferentes tecnologías a veces también pasa que uno trabaja con motores de base de datos por ahí que son más viejos y los tipos de datos por ejemplo que usan para las fechas muchas veces no ya entraron en desuso o solamente admiten un formato muy primitivo y queremos integrar hacia arriba y tenemos problemas de compatibilidad tenemos problemas de que tenemos que andar transformando en el medio haciendo transformaciones bastante exhaustivas de los formatos porque no es un timestamp tradicional esas tareas de integración van a ver cuando hagan el curso de data warehousing van a ver que tienen están super ligadas a lo que serían los procesos de ETL de extracción transformación y carga de datos en el mundo de las bases de datos para soporte a toma de decisiones y generalmente estas todas estas cuestiones hay herramientas de integración que permiten que uno ya no es que haga a partir de un script super a medida para ese problema resuelva el problema sino que uno tiene algunas cuestiones metodológicas y algunas herramientas gráficas donde puede ver bien el mapa de la integración desde los distintos orígenes de datos que tengo y hacia qué esquema de base de datos voy a ir con todas las etapas intermedias de preprocesamiento remapeo de variables entonces por ejemplo si todos los meses me llegan los archivos de tales mediciones o de tales sucursales y yo necesito armar un reporte con eso o correr algún algoritmo para saber cuánto tengo que comprar de un determinado producto el mes siguiente eso probablemente convenga atacarlo con una herramienta de este tipo que permita hacer un proceso normalizado de preprocesamiento e integración voy a tener todas esas fuentes de datos voy a extraer de esas fuentes voy a hacer todas las transformaciones y preprocesamiento acá está lo que les mencionaba antes de las etapas intermedias de esa transformación va a haber una base de datos entre comillas temporal que me va a permitir interactuar con procesos intermedios de limpieza transformaciones y yo voy a poder ir poniendo resultados parciales acá adentro para luego tener todos los datos consolidados para que coincidan con un esquema de base de datos final donde en ese data warehouse voy a tener ya los datos curados y con una imagen es decir con una como una fotografía de ese momento probablemente al mes siguiente cuando vengan los siguientes datos o al fin de cada semana cuando vengan esos datos yo voy a hacer esta corrida que ya la tengo estandarizada con una herramienta y pueda y pueda correrlo de manera normada simplemente yendo a buscar cada uno de los orígenes de datos y pasándolo por todo esto esto en el medio va a tener un montón de estamos teniendo el supuesto de que los datos siempre llegan igual que son de fuentes confiables que nadie me modificó ningún ccb o ningún excel en el medio que la api de donde tomo los datos es siempre la misma que no cambia las versiones o que me mandan un mail y yo puedo anticipar que esa api fue modificada hay un montón de factores que hacen que este proceso pueda distracción transformación y carga puedan sufrir modificaciones a lo largo del tiempo entonces y las herramientas algunas de las herramientas para esto nosotros la que usamos en el curso que damos en Luján es Pentajo Data Integration antes se llamaba Kitty y esto viene con la suite de Pentajo es una herramienta gráfica donde uno puede ir armando un workflow de preprocesamiento de datos pero bueno escapa a los alcances de este curso nosotros vamos a ir por el lado de R acá vamos a desarrollar rutinas para hacerlo en R continuo un cachito más ya casi estamos parte de de los problemas que trae aparejado la integración de datos tiene que ver con cómo afronta la redundancia que hay de datos porque por ejemplo yo puedo traerme 10 variables de una fuente de datos y otras tantas de de la fuente B y cuando voy a armo mi matriz de datos con todos los con todos los vectores de características que componen a esa que describen a cada objeto de estudio me encuentro con que tengo datos que tienen exactamente la misma información entonces estoy acumulando un montón de datos que son redundantes y que no me van a aportar nada a la hora de entrar en una tarea de mining entonces una de las cosas que hay que ver acá es cómo cómo puedo empezar a separar cosas que hablan de lo mismo pero que se llaman distinto entonces parte de esa tarea puede ser hacer análisis de correlación o análisis de varianzas para entender cuáles son las variables que están superpuestas acá no lo puse pero también una cosa que se podría hacer acá es un análisis de distancias donde uno tiene una matriz de distancias de los atributos siempre y cuando sean numéricos en el caso sean categóricos ir a a un yacar alguna cosa de esa pero también a partir de ver cuán cerca están esas variables uno podría sacar también cosas que están que son iguales en definitiva estas dos métricas son prácticamente una medida de distancia cuando trabajemos con datos nominales este chequeo esta verificación la vamos a hacer con una prueba de chi cuadrado a partir de de la matriz de de confusión sacaremos los valores de elementos observados o elementos esperados y hacemos una una prueba de esas para ver si esos elementos categóricos tienen la misma capacidad de explicar o no y acá siempre tenga presente que vamos a hablar de 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 que correlación no implica que haya una causa no hay un problema de causa efecto sino simplemente que comparten en cierta medida la 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 información que proveen para una tarea de mining si es decir no son independientes están súper ligadas y necesitamos si pensamos en no nos sobre sobre describir los objetos que tenemos a partir de cosas que tenemos redundante o de datos redundantes vamos a tratar de de pulir ese dataset sacando algunas variables que son las mismas pero no pudimos filtrarlas en los primeros procesos pero vemos que en etapas posteriores están muy solapadas en cuanto a la información que brindan puede ser que estén 100% solapadas o puede ser que tengan algunos datos en común eso también el límite ahí es muy muy delgado en cuanto a que estamos buscando que sean que correlacionen en uno para saber si las vamos a eliminar o en menos uno entonces uno entonces ahí vamos a tener que que ver un poco también el dominio que estamos estudiando y que y cómo encararlo acá hay un ejemplo de casos este ejemplo está en el libro de Han bueno a partir de de la matriz de confusión cómo podemos determinar con una prueba de chi cuadrado vamos a ver si están correlacionadas o no a partir de rechazar la hipótesis nula de independencia o que no pueda rechazarla y entender que hay alguna relación ahí entre esas variables entonces voy a armar la matriz de de confusión voy a sacar los valores esperados si que los valores esperados van a salir de cada de cada una de las celdas en relación con los valores totales si y después sacaré el el observado si a partir del valor de la tabla acá lo que voy a hacer es ir a buscar para una en una tabla de de chi cuadrado para una matriz de contingencia de 2 por 2 con n-1 grado de libertad por cada una y a buscar el valor teórico y rechazar o no a partir de cómo me da este valor para un nivel de significancia y n-1 grado de libertad entonces entonces ahí en este caso uno rechazaría si decimos que los que juegan a la play y los que a los que juegan al ajedrez y los que miran o les gusta la ciencia ficción para ese conjunto de datos tienen alguna relación si no serían independientes entonces ahí uno debería estas son algunas herramientas para chequear qué nivel de correlación tengo entre los datos a priori salvo que tenga cosas muy fuertes medidas principalmente en variables numéricas acá por ahí ya a partir de la matriz de correlación uno podría saber qué grado de solapamiento hay entre las etiquetas que tienen mis variables para saber qué grado de relación hay o en cuánto discrepan o en cuánto se parecen pero bueno uno podría hacer una prueba medible a partir de una prueba de chi cuadrado y decir bueno estas dos variables categóricas tienen alguna relación vamos a volver a este al tema de las pruebas de chi cuadrado cuando veamos más adelante en reglas de decisión vamos a buscar cosas que estén correlacionadas y generalmente ahí trabajamos con variables categóricas bueno y en el caso que tengamos atributos numéricos vamos a tratar de chequear si tenemos redundancia en datos a partir de medir coeficientes de correlación de Pearson que general es decir que si bien el uso es para ver si hay alguna relación lineal entre dos variables acá vamos a ver si esa si tenemos relaciones fuertes entre dos variables para ver si las dos están explicando el mismo fenómeno y en tal caso si es necesario eliminar variables para entender mejor el problema o para el análisis de datos para una etapa posterior de alguna tarea de data mining ver si esas variables son dejadas de lado o si las puedo seguir usando bueno y acá lo mismo nada más que vamos a ver si dos variables que no con un índice como con varianza que no una métrica que no no está normalizada entonces vamos a tener que evaluar a ver si si sigue los valores que uno esperaría para para considerar que son iguales o hay alguna diferencia entre ellas Santiago una pregunta de un tema anterior cuando dijimos matriz de confusión era lo mismo que tabla de contingencia si es una tabla de doble entrada que la vamos a usar en el caso chi cuadrado si es verdad que le llaman de contingencia es lo mismo bien bueno hasta acá estamos si van a ver que estos temas principalmente si capítulo 2 y capítulo 3 de Han es donde me parece que más deberían leer lean bien la parte donde está donde está el gráfico de integración de datos si esta parte préstenle bastante atención porque está bien completo y están digamos que de acá deriva deriva casi toda la lógica que sigue en las tareas de preprocesamiento y cómo se van desarrollando si entonces está bueno que hagan base en esa parte donde está el gráfico de las tareas y de ahí vayan leyendo y tratando de entender qué lógica se sigue a la hora de preprocesar que parece algo trivial pero que se lleva gran parte del tiempo después algunas cosas también las pueden leer del libro de Luengo de García Luengo este data preprocesing y data mining pero no de acá mejor porque tiene muchas cosas un poco más complicadas para ahora después más adelante si quieren peguenle una mirada pero ahora concéntrense en Hank y también podrían una vez que leen Hank o que le dan una mirada este artículo este es un paper está bueno tiene algunas cosas un poco más más contemporáneas o algunas metodologías de preprocesamiento está bueno pero lean Hank básicamente Santiago una preguntita si en la práctica el preprocesamiento cuánto tiempo puede durar días semanas meses depende del caso particular qué sé yo depende también la escala de trabajo pero si de un proyecto de un proyecto de minería de datos o de un proyecto de descubrimiento de conocimiento se dice que el 80% del tiempo que lleva un proyecto de ese tipo se lo lleva el preprocesamiento y el preparado de datos a veces suele ser que parece medio frustrante porque uno genera un montón de variables trata de acomodar los datos pero siempre parece que falta algo y tiene que volver por eso también un poco que ese proceso se vuelve medio iterativo porque tiene que volver a un paso anterior y seguir preprocesando transformando variables uno hace combinación genera una limpieza que a veces no es suficiente porque o nos quedan demasiadas etiquetas para una variable categórica o nos quedaron valores numéricos que son muy extraños que se van muy lejos de lo que sería la concentración de puntos que tengo imagínense que acá estamos trabajando con un espacio de múltiples dimensiones y muchas veces esos hiperplanos con los que vamos a estar trabajando ese espacio multidimensional está en gran parte vacío porque no es que tenemos puntos en todo ese espacio entonces algunos datos ruidosos pueden hacer que esos espacios se vuelvan complejos de explorar entonces por ahí con una buena tarea de preprocesamiento y concentrando haciendo que la la nube esa de puntos que tengo que van a ser cada una de las dimensiones de los objetos que estoy estudiando esté mejor concentrada o que no tenga tanta esa dispersión ruidosa hace que uno pueda hacer algunos análisis un poco más o entender el problema de una manera más precisa bien vamos voy a dejar de compartir esto y vamos a ir a a la práctica Juan ahí recreo quieren hacer 10 minutos y seguimos 5 minutos como quieras dale 5 minutitos y seguimos ok yo ya estoy